Hola, buenos días, mi nombre es Fabián Gómez, estudiante de la Universidad Deportiva del Sur donde curso la carrera Entrenamiento Deportivo Mención Atletismo A continuación vamos a ver una videograbación de un proyecto comunitario del cual hemos estado viendo en este semestre del mismo nombre de la carrera proyecto comunitario 1 antes de iniciar este proyecto tuvimos que realizar un abordaje a una comunidad donde elaboramos un diagnóstico y una matriz FODA como verán vimos sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y amenazas en dicha comunidad posteriormente se realizó un plan de acción y esto nos llevó a un trabajo de investigación dando como resultado un informe de este proyecto comunitario sobre las capacidades físicas motrices de niños y niñas entre las edades de 4 y 10 años perteneciente a la comunidad Oropesa Castillo, Consejo Comunal, Bloque 4, 5 y 6 del municipio Ambrosio Plaza, Parroquia Guarena, Ciudad Guarena, Estado Miranda este presente trabajo de investigación tiene como finalidad de brindarles atención a los niños y niñas de esta comunidad todos nosotros disponemos de las diferentes capacidades físicas como es la fuerza, la resistencia, la velocidad y el equilibrio es decir, todos tenemos desarrollados en alguna medida todas las capacidades físicas este trabajo está encaminado a lograr insertar a los niños y niñas con la actividad física para desarrollar sus capacidades físicas como fundamental objetivo la elaboración de un plan durante la investigación se utilizaron diferentes métodos científicos realizándose a través de ellos un estudio profundo de la variabilidad fundamental ¿qué son las capacidades físicas? son condiciones internas de cada organismo determinadas genéticamente que se mejoran por medio de entrenamiento o preparación física y permiten realizar actividades motrices ya sean cotidianas o deportivas para esto tuvimos que realizar una serie de encuestas donde era una información básica eso siempre en presencia de los padres y familia el niño preguntó su edad municipio donde residen la comunidad en la que vive tipo de institución educativa donde estudia, si es privada o pública el grado en que cursa igualmente se le pide una información deportiva si el niño está interesado en la práctica de algún deporte si practicaba anteriormente un deporte qué pierna era más dominante igual que su mano también se le preguntaron sus antecedentes personales de salud como es el caso si sufre de alguna enfermedad como la hipertensión, la diabetes, el asma entre otros como también se le preguntó sobre si había sufrido algún trauma a nivel óseo muscular le preguntó sobre fracturas, esguince tendinitis desgarre entre otros para poder realizar este trabajo se hizo un planteamiento programado debido a que esta actividad de diagnóstico no se colocaron los nombres de los niños ni niñas de la comunidad solo la cantidad que asistieron a la actividad programada en este programa la actividad se colocaron varias estaciones con diferentes ejercicios a ejecutar como los saltos, carreras, destreza, agilidad equilibrio y fuerza esta actividad tomó como protagonista la misma comunidad o mejor dicho sus residentes se tuvo la oportunidad de tener la disposición de haber grabado un video en las diferentes actividades y de tener una galería de fotos de las diferentes estaciones en esta video grabación no estamos colocando los videos se dividieron en las siguientes estaciones la flexibilidad equilibrio fuerza saltos agilidad destreza velocidad y resistencia se separaron en varios grupos dependiendo de la edad 4, 5 y 6 años 7, 8 y 9 años 10 y 11 2 y 13 años el trabajo por estaciones se determinó que todos los trabajos al mismo tiempo y su duración de cada actividad era de un minuto aproximadamente para esto se hizo una tabla una lista de control donde en un renglón pusimos las edades y en el otro las actividades a seguir como anteriormente lo habíamos dicho en conclusión el ejercicio físico en respuesta al continuo proceso del mejoramiento performance físico se incluyen actividades puntuales dirigidas a la mejora del bienestar exclusivamente físico y cíclico de los niños y niñas el ejercicio físico hoy es una actividad física que como práctica adquiere real significación en un espacio concreto para su fin como puede ser el atletismo o como medio complementario dentro de la educación física deportiva o entrenamiento para la posterior práctica del deporte propiamente dicho uno de los factores que limita el incremento de las capacidades físicas durante el proceso de crecimiento es sin duda el nivel de maduración biológica del individuo dependiendo de múltiples situaciones y que sin duda influyen en el rendimiento físico de los niños y niñas por lo cual algunos pueden estar muy desarrollados que otros y por esto mismo sus resultados pudieran ser mejores la muestra de niños y niñas observadas mostró un desempeño muy bajo en las pruebas con relación a los otros tipos de población lo cual nos indica que si limitaría el desarrollo de estas capacidades más complejas pues no tendrían la base suficiente para esto esto se debe a varios factores como la alimentación el factor socioeconómico la estructura y recursos en las clases actividades complementarias y estado de maduración de los mismos niños y niñas el ejercicio físico como aspecto descrito tiene como fin último la obtención de la forma física definida como la obtención y mejora de atributos como la flexibilidad la fuerza la resistencia la velocidad que se requieren para realizar otras actividades físicas según Benilde 2001 esto es todo de parte de mi proyecto espero que les haya gustado como verán están viendo una serie de gráficas donde aparecen los niños haciendo las diferentes actividades mi nombre es Fabián Gómez entrenador de atletismo del estado Miranda es mi trabajo como persona y es lo que puedo mostrarle muchas gracias espero que les haya gustado esta presentación hasta luego por favor